La Rona El ruido de la corona ¿Qué tal la cumbia de la Rona? Lo que se escucha en la zona Hace falta papel del baño Pero porque tú compras tanto Y yo huevo en el contrato No quiero huir a lecho y vi Que si se pone el gacho ahí Por causa de la Rona Allá está la Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la corona Y te lavaste las manos Y no te me acerques tanto No me preguntes hasta cuándo Porque allá anda la Rona Puedo comer al restaurante Hasta me cierran en el bar Quieres que deje de tomar La chota me quiere agarrar La chota me quiere agarrar Allá está la Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la corona Para yo seguir a pagar A no salir a regresar Necesito yo voy a trabajar Para vivirle yo pagar Que de hecho yo me van a dar Para la renta yo pagar Y un cheque se va a recibir De hecho yo me van a tener aquí De hecho yo me van a tener aquí Allá está la Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la Rona Oye Pero por qué no pusieron La Rona Y todos con la Rona Hello Y por qué todo Soy de Flipper Se lo acabaron Todo Allá está la Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la corona Sale por pie de la Rona Lo que se escucha en la zona Hace falta papel del baño Pero por qué tú cosas tanto Y yo juego la conado No quiero ir a la Rona No quiero ir a la ICV Que si se pone gacho ahí Por casa de la Rona Allá está la Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la corona Suavecito Suavecito Cuando se va a ir a la Rona Cuando se va a ir a trabajar A no salir a regresar Necesito yo ir a trabajar Para mil kilos yo pagar He desagrado que van a dar Para no arrecer yo pagar Y un chequeo que se va a recibir Y un chequeo que se va a recibir Mejor yo me maté con ti Allá está la Rona La Rona, la Rona, la Rona Cuidado con la Rona Allá está la Rona El ruido de la corona Are you washing your hands all the time? Si no necesitas hacer ¿Qué? ¡Qué brazo de la Rona! Hicimos en otra selección En el mismo tono con Valen Báilame, baby Buébete ya La noche es soltera Y vuelvo a pasar Báilame, baby Buébete ya Porque esta noche es soltera Y vuelvo a pasar Porque esta noche yo vuelvo a tuve mi pesca Porque esta noche yo vuelvo a tuve mi pesca Porque esta noche yo vuelvo a tuve mi pesca En mi pesca Báilame, baby Buébete ya Porque esta noche eres soltera Y vuelvo a pasar Báilame, baby Buébete ya Porque esta noche eres soltera Y vuelvo a pasar ¡Gállame! 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 Y otra ¡Gállame! ¡Gállame! ¡Azúquita! 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 Siento algo que me mueva un ritmo, ritmo sin iguales a nadie Vamos a bailar y a todos, vamos a bailar y bailar Baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin iguales a nadie Vamos a bailar y a todos, vamos a bailar y bailar Baila esta cumbia a un ritmo, ritmo sin iguales a nadie Vamos a bailar todos, vamos a bailar Soy el pachucó de la guiruna, perdiendo conmigo mi cuerpo no se condena Para bailar este estilo pachucó, vamos a bailar este estilo pachucó ¡Cubia, cubia! ¡Ay no! ¡Seso! Soy el pachucó de la guiruna, perdiendo conmigo mi cuerpo no se condena Para bailar este estilo pachucó, vamos a bailar este estilo pachucó ¡Cubia, cubia! ¡Ay no! ¡Seso! Todo el mundo está en alto, con balas con tu corazón Pongo al avance en alto, para que siga este reloj ¡Ay no! 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 ¡Ay no Y seguimos con otra canción para todos ustedes Algo más o menos dice así Ay, qué dolor Cuando se iba a acabar ese marido Ay, qué dolor Cuando se iba a acabar ese marido Ay, qué dolor Cuando se iba a acabar ese marido Cuando se iba a acabar ese marido Que me querías Aquellos días Que me decías Que me querías Y nunca estabas No te preocupes Aquellos días Que me decías Que me querías Y nunca estabas No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!